Continuando con mi exposición, he mencionado que voy a dividirla en dos partes. Una primera parte voy a referirme a la parte histórica, que básicamente va a estar relacionada con las limitaciones que ha tenido la huelga desde sus orígenes, brevemente, hasta ser considerada como un derecho fundamental en la actualidad. Y una segunda parte voy a referirme al derecho de huelga, o la huelga en sí, a ser considerada como un valor democrático. Bueno, con respecto a la primera parte, debemos señalar que, por lo menos en la parte doctrinal, en el origen de la huelga hay dos posiciones muy enfrentadas. Una primera posición es la que refiere que la huelga se ha originado desde los tiempos remotos, desde la Edad Antigua, incluso desde el Antiguo Egipto. Señalan que el hombre siempre ha tenido conflictos con quienes detentan los medios de producción, y bueno, la huelga siempre se ha desarrollado como parte de esta conflictividad del ser humano. Sin embargo, también hay otra posición, que es aquella que menciona que la huelga en sí va a surgir con el desarrollo del capitalismo desde el siglo XVIII y también XIX. Y bueno, quienes defienden esta postura señalan que la huelga en sí es entendida como un conflicto que surge por la desigualdad social generada en el capitalismo. En el primer grupo de quienes defienden la huelga como un sentido amplio se encuentra, por ejemplo, el profesor ya fallecido argentino, Rodolfo Capón Filas, que justamente va a señalar eso, que debido a la conflictividad propia del ser humano, la huelga va a estar muy unida a su quehacer. Sin embargo, la segunda postura, la postura que señala que la huelga es un medio que ha surgido a partir del capitalismo, vamos a tener también importantes juristas, por ejemplo, el propio Guillermo Cabanelas va a señalar que propiamente la huelga surge con la Revolución Industrial. Y que todo el conflicto anterior a este importante evento histórico no puede ser considerado como huelga, sino que reserva el nombre de conflicto de trabajo o coalición, en todo caso. Bueno, Cabanelas es el único que sostiene esto. Ya otros juristas posteriores también van a señalar esta postura. Por ejemplo, Wagner Iglio va a señalar que no se puede considerar a la huelga en estos primeros periodos de Egipto, del Antiguo Egipto, de la Antigua Grecia o Roma, como con este término, sino que debe caracterizarse como simplemente un conflicto que ha surgido y que es muy distinto del contexto que actualmente tenemos. Es decir, existe una diferencia entre el contexto social que actualmente surge después del capitalismo y un contexto social anterior a este evento histórico. Y también por la finalidad, señala Wagner Iglio, que en el Antiguo Egipto, en los esclavos, también de Grecia, los esclavos de Roma, no generaban estos enfrentamientos con la finalidad de mejorar sus condiciones de trabajo, sino que generaban estos conflictos con la finalidad de liberarse de este imperio de, digamos, de monarca o de, en general, de los que intentan el poder. Y, en cambio, a partir del capitalismo surgido con la revolución industrial, los quienes se enfrentan en este conflicto que se desarrolla con la huelga y el sindicalismo en general, tienen otros objetivos, mejorar sus condiciones de trabajo, en general, la alza de remuneraciones, prevenir los accidentes de trabajo, las enfermedades, etc. Entonces, es un contexto distinto. Por lo tanto, podemos decir que nos ahondamos a esta segunda postura. La huelga va a surgir propiamente en el siglo XVIII y XIX con el impacto que ha tenido la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo como sistema económico que hasta la actualidad estamos viviendo. Bien, ahora, entendido así, la huelga va a ser desarrollada también en base a tres grandes etapas históricas. Y estas grandes etapas inicialmente fueron formuladas por un jurista italiano, un civilista, un procesalista conocido como Piero Calamandrei. Piero Calamandrei, a mediados del siglo XX, va a desarrollar esta división de la huelga en tres etapas. Una huelga delito, en primer lugar, una huelga libertad y, finalmente, una huelga derecho. Estas tres etapas, como señala el propio Piero Calamandrei, no son exactamente continuas, pero digamos que sirve de un esquema para poder entender cómo se ha desarrollado la huelga. En esta primera etapa, brevemente, vamos a desarrollarla, de la huelga delito. La huelga va a ser, durante el capitalismo inicial, considerada como un delito, como un tip, bueno, digamos tipificado en el Código Penal, por ejemplo, el francés de 1810. También van a surgir leyes que van a prohibir la reunión de los trabajadores, como es, por ejemplo, la ley de Chapellier, de 1791, o el edicto de Turgot, incluso de antes, de 1860, por ahí. 1760, perdón. Entonces, durante este periodo, en Francia van a surgir leyes contrarias al desarrollo de la huelga y la reunión de los trabajadores. Y bueno, no solo en Francia, también en otros países de Europa, Italia, Inglaterra, también va a tener una serie de leyes que van a concebir a la huelga como parte de un delito de coalición que va en contra, digamos, con la libertad de empresa. Entonces, durante este periodo, se va a desarrollar una idea de que la libertad promulgada por la Revolución Francesa es una libertad individual que se enfrenta contra la libertad colectiva, la libertad de los trabajadores de unirse. Y bueno, este periodo va a terminar más o menos en el siglo XIX a mediados, y se va a desarrollar una nueva etapa que es la denominada huelga-libertad, o etapa de tolerancia de la huelga. Esta etapa va a ser desarrollada principalmente, inicialmente, por un ideólogo que se llama Louis Blanc, en Francia, que va a desarrollar una serie de teorías y va a impulsar también lo que se llama la justicia social y la eliminación de todas estas leyes que restringen el derecho, o mejor dicho, que restringen la huelga y la reunión de los trabajadores. Entonces, a partir de Louis Blanc, se va a desarrollar también una serie de leyes que van a derogar las anteriores normas restrictivas de la huelga. Así va a surgir, por ejemplo, la ley Valdez-Rousseau, en 1860, que va a, digamos, eliminar justamente estas restricciones de la reunión de los trabajadores. Así también la ley Olivier, del mismo año, que va a eliminar la ley Chapelier, que prohibía la reunión de los trabajadores. Y, bueno, a partir de aquí, digamos que esta es una etapa donde, si bien no se reconoce a la huelga como un derecho, se le deja como un, digamos, como un aspecto que no es delito, ¿no? Como un hecho que no puede ser tipificado como un delito. Sin embargo, los empleadores siguen utilizando las leyes, el derecho común, para, digamos, para poder restringir esta organización de trabajadores y la huelga. Entonces, por ejemplo, utilizan la figura del estirolaje, utilizan, por ejemplo, el recurso del despido por la paralización de los trabajadores ante este, digamos, ante este derecho, ¿no?, huelgístico. Entonces, durante un buen tiempo, hasta el siglo XX, se desarrolló estas huelgas. Las huelgas no dejaron de desarrollarse durante todo este periodo, incluso, de prohibición, hasta que, ya ha entrado el siglo XX, con el desarrollo de los derechos sociales, con el surgimiento del derecho del trabajo, el reconocimiento de diversos derechos a los trabajadores, es que se reconoce, finalmente, a la huelga como un derecho, y no solo eso, sino también como un derecho, incluso, de rango constitucional. Así, en 1917, en la Constitución de Querétaro, se va a reconocer, justamente, a la huelga a este nivel. Y, sobre todo, también, con el desarrollo posterior en Europa, principalmente, a mediados del siglo XX, con lo que se ha denominado el Pacto Social, que es, justamente, después de la Segunda Guerra Mundial, para poder lograr la reconstrucción de los países afectados por este periodo deligerante, se va a lograr una suerte de pacto social, que no es un contrato físico donde se desarrolle un documento, sino, simplemente, un acuerdo entre trabajadores, empleadores y el Estado. Los trabajadores acuerdan no realizar, digamos, una revolución social, no cambiar el sistema capitalista vigente, en tanto que se les otorguen los derechos sociales que ellos exigían. Justamente, los empleadores ofrecen estos derechos sociales y el bienestar social para mantener, justamente, este estado de cosas, este sistema, y lograr, así, digamos, el desarrollo de la economía en estos países. Que, justamente, esta economía de Europa se desarrolló durante los 30 años que duró este Pacto Social, hasta la década de los 70, donde, justamente, se va a desarrollar una crisis, lo que se ha denominado la crisis del petróleo, y, bueno, la historia va a cambiar en este periodo, en la década de los 70 del siglo XX, con la introducción de, digamos, del neoliberalismo y la prioridad que tiene, digamos, el aspecto económico por sobre los derechos sociales. Entonces, el derecho de huelga se desarrolló en esta etapa de Pacto Social en Europa. Se reconocieron diversos derechos a los trabajadores, incluyendo la seguridad social, y la huelga, incluso, en muchas constituciones, fue reconocida, ¿no?, en este marco. Así, también, en el derecho internacional, la huelga fue reconocida. Así, tenemos la Carta de la OEA, el Pacto Internacional, el Pacto Internacional, también, de 1966. Tenemos el derecho internacional europeo, ¿no?, en la Carta Social Europea. Si bien la OIT no reconoce, mediante un convenio, la huelga, a través de la interpretación que hacen los órganos de control, digamos que también es posible este reconocimiento, ¿no?, y eso nos va a hablar también nuestra ponente Eliana Rodríguez, la doctora Eliana. Entonces, vemos cómo, poco a poco, el derecho de huelga ha sido reconocido en diferentes ordenamientos jurídicos de los diversos países. En el caso de América Latina, digamos que no ha sido tan a ese nivel, ¿no?, como en Europa, como en las democracias avanzadas. Por ejemplo, en el Perú, recién, en la Constitución de 1979, es que la huelga es reconocida a nivel constitucional. Y esto ha sido logrado gracias al impulso de las luchas sociales y que fue, digamos, en una etapa de gran crisis. Y también se reprodujo este reconocimiento del derecho de huelga en la Constitución actual, la de 1993, en su artículo 28. Si bien, este reconocimiento amplio actual que tiene el derecho de huelga en nuestro país, y aquí pasamos ya a esta segunda etapa, la huelga como valor democrático, nuestra Constitución, en su artículo 28, reconoce el derecho de huelga. Y lo reconoce de manera amplia. Sin embargo, a nivel infraconstitucional, podemos decir que se le ha restringido severamente. Ya desde su definición, como una paralización colectiva, ¿no?, de trabajadores, sin o suspensión colectiva de trabajadores, con, digamos, con el abandono del centro de trabajo, nos está diciendo ya que la huelga es un solo tipo y no tiene otra forma de desarrollo. Incluso la propia Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo va a señalar que están prohibidas las huelgas irregulares, lo que se denomina las huelgas atípicas, entre otros, por ejemplo, las huelgas que se desarrollan sin el abandono del centro de trabajo, la huelga de brazos caídos, todas estas modalidades que no se asemejan a la definición legal que tiene la Ley de Relaciones Colectivas, van a ser consideradas como huelgas ilícitas. Y esto es un desarrollo muy limitado de este derecho que tiene rango constitucional y fundamental. A diferencia de Europa, donde ya la jurisprudencia está reconociendo incluso diversas modalidades de huelga, por ejemplo, en Alemania, ya incluso ha considerado un tipo de huelga que se denomina el flash mod, que es esta reunión que hacen los trabajadores y convocan vía virtual, incluso con participación de terceros ajenos a la empresa. La propia Corte de Alemania ha reconocido a este tipo de huelga como uno de carácter legal porque los trabajadores se encuentran defendiendo, digamos, sus intereses, que es parte de este derecho fundamental. Y bueno, nuestro país aún sigue restringiendo el derecho de huelga, incluso el propio Tribunal Constitucional cuando señaló el carácter esencial del derecho de huelga en el año 2005 en una jurisprudencia, ha señalado que los trabajadores tienen el derecho de realizar las huelgas en la modalidad que ellos quieran, la modalidad de huelga que ellos quieran. Sin embargo, a continuación señala que solo existen dos modalidades, la huelga determinada y la huelga indeterminada. Entonces, seguimos con esta restricción del derecho de huelga que es vía infraconstitucional, pero que es, digamos, ratificada por el propio Tribunal Constitucional. Así, en la doctrina, sin embargo, han surgido muchas teorías que van a señalar que la huelga puede ser considerada ya no como un delito, ya no como un simple derecho, sino como un valor de carácter fundamental para los trabajadores, no solo para los trabajadores, para las sociedades, un valor democrático, donde los trabajadores, reunirse, no solo van a defender sus derechos, sino también defienden los derechos de la comunidad y de las colectividades. Así, por ejemplo, el doctor Antonio Bailos Grau va a señalar que la huelga es un evento en el cual los trabajadores participan democráticamente con fines de lograr derechos, con fines de lograr la igualdad material en las sociedades. Entonces, tenemos aquí una contraposición de visiones, entre una huelga considerada inicialmente como restringida, incluso como delito, a considerarla actualmente, ya al menos en la doctrina española, como una huelga de carácter democrática. Incluso el doctor Carlos Palomeque López, un jurista español, simplemente lo ha definido de manera amplia para poder desarrollar, digamos, los distintos tipos de huelgas que actualmente en muchas legislaciones son consideradas como irregulares. Es así que esta huelga, el derecho de huelga de los trabajadores, ya no debe ser considerada como limitada a un solo tipo. Estamos haciendo aquí una crítica a la legislación nacional, sobre todo a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que justamente surgió en la década de los 90 producto, digamos, de una dictadura que ha limitado severamente el derecho de huelga. A partir de una definición restrictiva, a partir de una plasmación en las normas, de una prohibición de diversos tipos de huelga, a partir de un desarrollo de las limitaciones del derecho de huelga en los servicios esenciales. Entonces, poco a poco, la diversidad de servicios esenciales se van a configurar como limitadoras también del derecho de huelga. Incluso, por ejemplo, se ha extendido al servicio esencial, a la educación básica regular, etc. Todos estos factores van a condicionar el desarrollo de la huelga y también el derecho individual del trabajo a través de la flexibilidad de las normas del derecho individual del trabajo también va a condicionar de manera negativa a la huelga. La pérdida de la estabilidad laboral de muchos trabajadores impide la organización en sindicatos y el desarrollo posterior de este conflicto de la huelga. Entonces, todos estos condicionantes en nuestro país han hecho que, si bien a nivel constitucional es reconocido el derecho de huelga en la práctica y con el desarrollo de las normas infraconstitucionales se van a restringir severamente. Entonces, se debe actuar, digamos, los sindicatos deben actuar, deben reaccionar ante esta legislación vulneradora de derechos fundamentales de los trabajadores y, bueno, solicitar a través de una serie de eventos de cuestionar, digamos, una serie también de una serie de debates para poder ver cómo esta legislación de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo principalmente vulnera su derecho fundamental a la participación democrática que es la huelga. Muchas gracias. Aplausos.